Antes de pasar al territorio completamente digital, hay un uso más híbrido, mezcla de analógico y digital, que quiero presentarte. Seguro que tienes algún previo en pedal, algún pedal que simula un ampli analógico de alguna manera. Ahora que está tan de moda emplear IRs, respuestas de impulso, para terminar de matizar tu sonido o incluso para darle el carácter de conos míticos, el UMEC Teleport también tiene una posibilidad en esa clase de RIG. Lo que vamos a hacer es utilizar el Dirty Boy de Massive Unity, que es un previo analógico, que simula el amplificador Dirty Boy de Blues Alasino y nos va a permitir darle todo el color del previo y de la etapa antes de entrar en el dominio digital, en este caso mi iPad, donde voy a cargar un IR de un cono mítico. Este sería el sonido de la guitarra directamente. Este sería el sonido del previo sin simulación de baffle. Parece muy poquita cosa y ahora lo que vamos a terminar es de matizarlo. Abrimos el iPad, en mi caso voy a utilizar Fillicator, que básicamente es un ecualizador pensado para matizar instrumentos, generalmente de cuerda, pero permite cargar IRs. Entonces lo que voy a hacer es cargar un Vintage 30, un Celestion Vintage 30, repito este sonido. Y ahora vamos a cargar un Vintage 30. Como todo lo que ocurre con la tecnología Teleport es completamente responsive, entonces si jugamos con el volumen entre la dinámica de un previo analógico y la propia interacción con el Teleport, nos va a permitir limpiar como un ampli de verdad, nos va a permitir transmitir todos los matices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!